A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras, señoritas y caballeros. Y bueno, aquí estamos juntos otra vez. Ustedes ahí donde están y aquí donde estoy yo. Bueno, ante todo, quiero darles las gracias por el número que sigue en estas charlas de orientación religiosa. Así es como se llama el programa. Porque ya pasan de mil, mil trescientos me parece que fue la semana pasada. Y esperamos que esta semana no sean mil trescientos, sino que sean dos mil trescientos. Porque no se olviden, no nos tenemos que olvidar, que cuando dijo Jesús, vayan por el mundo a predicar la buena nueva, no se refería solamente a aquellos apóstoles, se refería a todos. Quizá no pongamos, quizá no nos recordemos que en el bautismo, cuando a todos nos bautizan, nos bendicen los labios y nos dicen que con esos labios tenemos que predicar la palabra de Dios, cuando somos niños. Y claro, el niño no se da cuenta, pero el papá, los papás y los padrinos tendrían que darse cuenta. Se bendice el oído para escuchar la voz de Dios y los labios para predicarla. Así que el predicarla no quiere decir ir por las calles, como hacen algunos de nuestros hermanos protestantes, con la Biblia en la mano, queriendo la meter a todas partes. No, 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 no es eso. Predicarlo es, por ejemplo, en este caso, decir a la gente, pues mira, hay unas conferencias que se llaman charlas de orientación religiosas, que salen tal día, a tales horas, y que vale la pena, porque nos hablan de nuestra religión, nos hablan sobre todo de Jesús, como Redentor. Eso es predicar. Ahora ya, lo que vamos a decir, pues, ya Dios me encargó a mí de decirlo, y de prepararlo, y eso voy a hacer. Si ustedes sigan predicando, sigan siendo predicadores en el sentido, que sigan oyéndome, si nadie tiene favor, y avisando a los demás. Eso es lo que significa aquella bendición tan pequeña que nos dieron nuestros labios tan niños y tan hermosos, de ángel, cuando fuimos a bautizarlos. Me acuerdo, esto es un detalle interesante, que ya siendo yo, ya estaba bautizando yo ya, se ponía un poco de sal, cuando se decía eso, y a los niños no les gustaba, no nos gustaba nada, porque al poner un poquito de sal, los niños o estornudaban, o movían la cabeza feo. ¿Por qué ponía la sal? Bueno, es porque Jesús, en otra ocasión, había dicho en el Evangelio, tenemos que ser la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra, ustedes tienen que ser la sal, que está para dar sabor, es para dar sabor. Es la misma cosa, poner en el mundo el sabor del mensaje de Dios. Bueno, esto he dicho, hoy, en estas charlas de orientación religiosa, que van a durar media hora, si es que no me paso, aquí dentro tengo el reloj. Vamos a hablar de los dos Herodes, reyes Herodes, que tienen que ver con la vida de Jesús. Como estamos en Semana Santa, pensé hablar solamente del segundo Herodes, donde Pilatos mandó a Jesús, pero después, digo, bueno, ¿por qué no digo algo del primer Herodes, aquel que quiso matar a Jesús recién nacido? El padre de este, que más tarde, como vamos a ver ahora, se burlaba de Jesús. Se burló de Jesús porque Jesús no quiso hacer un circo en su corte. Sí, pero vamos a ver. Primero, Herodes, el primer Herodes lo llamaba en el grande. No porque hiciera cosas grandes, al contrario, hizo muchas barbaridades, comenzando con su familia, ya se lo explicaré. Pero lo llamaba en el grande porque tenía un talento muy especial para las construcciones y construyó maravillas, entre ellas el Templo de Jerusalén, que entonces sería posiblemente una de las maravillas del mundo. Ese templo que más tarde iban a destruir los romanos, el templo sobre el cual lloró Jesús, al viéndolo desde lejos, dice, no quedará piedra sobre piedra, etc., etc. Ese templo es una maravilla. En ese templo fue donde fue presentado Jesús, donde Jesús nos dice el Evangelio que se perdió. Y ya lo expliqué yo que no se perdió, porque ya tenía 12 años. Él sabía lo que estaba haciendo. Pero, en fin, ahí fue donde iban todos los judíos, a ese templo, cuando tenían 12 años, ya para declararse mayor de edad. Ese templo lo edificó Herodes. Herodes, además, edificó una ciudad que se llama Cesarea, que todavía existe. Y alrededor de esa ciudad, muchas de las actividades apostólicas de Jesús, o misioneras, tomaron, o sea, sucedieron alrededor de esa ciudad. La ciudad de Cesarea. Y la llamó Cesarea en honor del César de Roma. Pilates, este, Herodes, era un diplomático en ese sentido, un poco zorro, como le llamó Jesús al segundo, porque él decía, bueno, no puedo hacer nada con la dominación romana, pues vamos a poner, por lo menos, hacernos amigos. Y así fue. Esa ciudad de Cesarea, en honor del César, que era el emperador de Roma, también edificó, o arregló, por lo menos, lo que llaman la Torre Antonia, donde llevaron a Jesús, cuando lo, después de que terminó con Anártica y Fas, de los cuales vamos a hablar más tarde, allí en la Torre Antonia, que era el cuartel de los romanos, más, era parte cuartel y parte palacio también. Y, en fin, eso fue Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que, al que vinieron los magos, diciendo que venían, porque habían visto una estrella, y querían conocer al rey de los judíos. Herodes, que era un celoso, como veremos más tarde, se puso enseguida al armado, y, ¿se acuerdan lo que pasó? Herodes, cuando fueron los magos a Belén, le dijo, en sueños, le dijo un ángel a José, no vuelvas por Herodes, que lo vuelve por otro camino, no vuelvas por Jerusalén, porque Herodes quiere matar al niño. Entonces, al ver a Herodes, que no volvían los magos, fue cuando él decretó aquella matanza de los santos inocentes. Eso les indica, o nos indica, el corazón cruel, horrible, sin piedad, que tenía este hombre. Y ya después, de buenas primeras, se presentan alrededor de Belén, porque eso sí sabía, le dijeron los entendidos en la Sagrada Escritura, que iba a nacer en Belén. Y dio orden de matar a todos los niños menores de dos años. Imagínense ustedes, sobre todo madres, que están en su casa tranquilamente, y viene un montón de caballos alrededor, bajan los soldados, le arrebatan a los niños de sus brazos, o de la cuna, y los matan, le cortan la cabeza. ¿Qué les parece? Eso fue lo que mandó Herodes a hacer. Eso fue lo que celebramos los santos inocentes, la fiesta de los santos inocentes. Bueno, con ese motivo, la Sagrada Familia se fue a Egipto, y allí estuvo, en Egipto, hasta que murió este Herodes, el primer Herodes, Herodes el Grande. Y cuando murió Herodes el Grande, dejó su reino dividido entre otro Herodes, su hijo, y otro que se llamaba Alquelao. Herodes el hijo le tocó la parte de Jerusalén y de Belén. y Alquelao le tocó la parte de Galilea, donde está Nazaret. Y algunos autores sagrados dicen que la razón por la que San José escogió ir a Nazaret, aunque era un pueblo muy poco, muy miserable en todos los aspectos, era porque Alquelao, el hijo segundo de Herodes, era más pacífico que este otro Herodes, del cual vamos a hablar. Bueno, Herodes el Grande, es parte de la historia y conviene saberlo, lo califican como a uno de los hombres más crueles del mundo que haya existido en el mundo. Por ejemplo, se casó con varias mujeres y a la única que mató fue, asesinó, fue aquella mujer que según nos cuenta la historia, la madre de sus hijos que era a la que realmente amaba, pero la mató por celos. Imagínense, asesinó a su propia esposa. Ese es Herodes. Además de eso, de esas cosas, como sabía que lo, se enfermó, como sabía que el pueblo lo odiaba, entonces le dijo a su hermana Sadomé, el día que yo me muera, tú vas a estar en Jericó, una de las ciudades más antiguas y más bellas del mundo, y llenas ese estadio, ese hipódromo, hipódromo, de los más nobles del reino. Y cuando te digan que yo he muerto, entonces mandas a un ejército de soldados para matarlos a todos. ¿Les parece mentira? pues eso sucedió. Pero suerte que Sadomé no lo hizo. ¿Por qué Herodes dijo lo mates a todos? Dijo esta frase, porque sé que no van a llorar por mi muerte, porque me odian, pero por lo menos que mueran por la muerte de los maridos y de los hermanos, etc., por las familias nobles, que mueran por ellos. Y Salomé, pues lógicamente, no lo hizo, gracias a Dios. Ese fue Herodes el Grande. Bueno, a Herodes el Grande sucedió estos dos que acabo de decirles, Herodes, hijo, y que lo puso él, le repartió el reino, que era Jerusalén, esa parte donde de Judea. Como saben, la tierra de Jesús pues era Judea, Galilea y Samaría. Y ahí en Judea era donde estaba Jerusalén, naturalmente, y Belén. Esto fue esa parte. Y los romanos los tenían ahí porque no les molestaban, pero ellos no tenían ninguna jurisdicción, ningún poder, de nada. El Imperio Romano los tenía ahí contentitos, le daba permiso para que cobraran algunos impuestos para que vivieran como reyes, etcétera, etcétera, pero nada más. Bueno, pues este Herodes II fue el que más tarde va a matar a Juan Bautista porque se divorció de su esposa y se casó con la esposa de su hermano, o sea, su cuñada. Fíjense qué familia esta de Herodes II. Así fue lo que pasó en la historia y era un hombre disoluto, un hombre corrompido, un hombre que no tenía escrupulos ninguno y un hombre que estaba alimentado por los romanos no le molestaba, él tampoco molestaba a los romanos y estaba enemistado con Pilato ¿por qué? Porque en Galilea había habido una insurrección, se había levantado y Pilato mandó allá a las legiones romanas y mataron a más de dos mil días sin pedir permiso ni avisar a Herodes. Parece increíble, ¿no? Pero así pasó. Bueno, desde entonces Herodes y Pilato no se hablaban porque por lo menos decía decía Pilato por lo menos decía Herodes por lo menos que me hubieran avisado no que iba a parar la matazón porque no tenía poder ninguna pero por lo menos que me avisen y no la habían avisado claro y desde entonces eran enemigos bueno ahora volvamos a Pilato y a Herodes y a Herodes el segundo cuando Herodes cuando Pilatos quiso librar a Herodes perdonen cuando Pilatos quiso librar a Jesús de pues de aquel juicio que él creía y sabía que era inútil y al mismo tiempo que era injusto no sabía cómo salirse de aquel de aquel lío podemos decir de aquel compromiso o de aquella tragedia y en eso uno de los sería de Sanedrín y ahí hablaremos quién es el Sanedrín sería de la gente importante que gritó además este hablando de Jesús anduvo por Judea y por Galilea alborotando a la gente cuando Pilatos oyó Galilea dice esta es mi oportunidad para deshacerme de Jesús y que dice lo mando a Herodes y lo mandó a Herodes por Herodes acuérdense el hijo Herodes fue el que mató a Juan Bautista como le dice y también un hombre que le importaba nada lo que decía Jesús no decía Jesús había oído hablar de él nos dice la Biblia sabía quién era Jesús porque alrededor de por aquellas tierras pues lógicamente había Jesús hecho por la última la resurrección de Lázaro estoy seguro que el rey Herodes se enteró de la leche de Lázaro que se había resucitado Lázaro y él quería conocer a Jesús lo que más llamó la atención cuando uno conoce a Jesús es que Jesús que era siempre tan manso y humilde de corazón le dijeron Herodes anda buscando buscándote para matarte y Jesús dijo esta frase la van a leer en la Biblia díganle a ese zorro increíble ¿no? dígan a ese zorro que voy a cumplir con mi plan como está mandado y se acabó ahora algunos traductores han querido traducir la palabra zorro por un no nadie dile a ese que no sirve para nada o a ese que no es nadie un no nadie que yo voy a seguir con mi predico pero en sus Bibles van a encontrar lo que dice muchas de ellas no andan disminuyendo la importancia de la palabra sino que dijo díganle a ese zorro que yo sigo mi misión Herodes II bueno ¿qué pasó? que cuando Pilatos escuchó que andaba por Galilea dice esta es mi oportunidad entonces lo mandó a Pilatos a Herodes estaban cerca porque Pilatos estaba en la torre de Antonia que también la nombraron con el nombre de Antonia porque la edificaron en tiempo del emperador Antonio Marco estaba allí estaba allí para las fiestas de Pascua se movía allí con los soldados que estaban allí porque podía haber algún barullo en esas fiestas porque iba gente de todo no solamente de Jerusalén y de Israel iban de Galilea iban de Samaria iban de todas partes en realidad ya hablaremos de esto un poco pero aquel hombre a quien los romanos obligaron a Jesús a llevar la cruz de Jesús Simón Firineo era Simón Firineo le pusieron a Firineo porque era de una ciudad del norte de África que se llamaba Firine así que desde todas partes del mundo venían a Jerusalén para la fiesta de Pascua y claro entonces se movía Pilatos porque tenía poderes militares claro con todos sus legiones o con parte de sus legiones a esa torre de Antonia bueno cuando Pilatos oyó eso de que Galilea dice muy bien lo mando a Pilatos quería porque él sabía como ya dijimos la semana pasada él sabía que Jesús era inocente él lo sabía como me arreglo yo ahí está la hipocresía de él como dijimos sabiendo que es inocente porque lo sostiene porque lo condena porque lo azota porque lo crucifica la hipocresía las dos caras de Piratos de las cuales hablamos ¿se acuerdan? bueno entonces dijo ahora me lo mando yo a Herodes y me deshago de él y le voy a dar a Herodes el poder de juzgarlo pues claro si no le daba el poder de juzgarlo pues no podía hacer nada pero le dio el poder de juzgarlo naturalmente bueno Herodes se puso contentísimo dice hombre al final voy a ver al famoso maestro no hacía mucho que había resucitado este famoso maestro el divino maestro Jesús había resucitado a Lázaro algo que se había corrido como la pólvora por todo Jerusalén porque Lázaro era un personaje importante y otros milagros que se había tenía espías por todas partes lo mismo que su padre Herodes tenía espías por todas partes que le decía lo que estaba pasando y dijo yo quisiera conocer a ese hombre yo quisiera conocer a ese Jesús de Nazaret mira por donde se presenta Jesús de Nazaret le avisan a Herodes que no estaba muy lejos quizás en medio kilómetro de la torre de Antonia que Pilatos manda a Jesús para allá hombre Herodes el corrupto Herodes el mentiroso el adulto el todo que ustedes quieran amar se puso contentísimo y quiso montar un circo toda la corte que tenía que tenía un montón de aduladores aquellos mismos que cuando dijo Herodía es que era la esposa de su hermano que vivía con él a la hija cuando le dijo la hija a Pilato no cuando le dijo Herodes Herodes le dijo a la hija que quieres que te dé por este baile hasta la mitad de mi reino y fue cuando pidió la cabeza de Juan de Juan Bautista toda esa gente estaba alrededor de Herodes y Herodes quiso montar un show un espectáculo y para cuando viene a Jesús entonces imagínense una sala aquellas salas enormes que había construido su padre llena de gente porque venía Jesús el famoso Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret ya venía atado era preso no le habían atortado todavía menos le habían puesto la corona de espinas pero ya se notaba el dolor de la noche que describimos la semana pasada la noche en el huerto de los olivos ya se veía que Jesús no tenía el vigor que tenía antes iría posiblemente con las marcas del sudor de sangre iría cansado naturalmente no había dormido no había comido y eso sería ya en la mañana no había comido después de la última cena no había descansado y encima tuvo esa atroz agonía de la la que describimos el último día ahí estaba Herodes sentado en su trono posiblemente con la esposa de su hermano a quien a quien le rogó viviendo en adulterio esperando a Jesús entra Jesús maniatado entra Jesús cansado Jesús entra con la vista mirando al suelo puede imaginarse no creo que la levantara nunca para mirar a Herodes no creo que le hizo ese valor nunca y entonces Herodes que era un payaso y un criminal comenzó a decirle hombre hacía mucho tiempo que habían hablado de ti hacía mucho tiempo que quería escucharte que quería ¿por qué no haces aquí con nosotros un milagro? eso de lo que la gente dice que ha hecho para ir por la tierra haz milagros diviértenos no diría eso pero en fin esa era la idea ¿no? diviértenos haz un milagro le hizo un montón de preguntas un montón de le cuestionó por todas partes le pidió un montón de favores sobre todo espectaculares para divertir a sus seguidores Jesús no abrió los labios estoy seguro que ni levantó la vista para mirar a Herodes y a los que estaban alrededor entonces Herodes desesperado se dio cuenta que no podía hacer nada ¿qué fue lo que hizo? imagínense la truñita de Jesús quizás llena del sudor de sangre también con demasiado polvo lo habían llevado a Caipas y a Anás de los cuales hablamos lo habían llevado a Pilato posiblemente iría descalzo imagínense a Jesús delante delante de su hombre ricamente vestido con cortinas de púrpura de cera Pilate Herodes se desesperó se diría a sí mismo pero por favor Jesús mírame mírame que están alrededor Jesús era mucho más digno que eso como Dios naturalmente era divino como hombre muy digno solamente falta conocer y todos conocemos dar un vistazo por la Biblia y se le dan cuenta con qué dignidad la única vez que Jesús se enojaba y se enojó ya hablaremos de eso fue cuando echó a los mercadores del templo y cuando se enfrentaba con los fariseos y con aquella gente que explotaba al pueblo pero Jesús era Dios pero era hombre también imagínense Jesús hombre lleno de virtudes y completamente poseído como es lógico no poseído era no era poseído es que era Dios entonces Herodes se sintió burlado se sintió ridículo ante todo ante Jesús pero sobre todo ante toda aquella gente a la que había invitado para ver un espectáculo ¿y quién fue lo que hizo? ante aquella túnica bastante sucia ya la misma túnica que iba a llevar al calvario y la única túnica y la túnica aquella que los soldados no dividieron porque era de una sola pieza ¿se acuerdan? ya hablaremos de eso que la tejería sin duda ninguna su madre santísima entonces entonces mandó a uno de sus fiados que fuera al ropero y le trajera uno de sus mantos lujosos ya viejos pero lujosos que usaban los reyes que usaba él y se lo tiró sobre los hombros lógicamente entonces vino un aplauso ridículo de toda la audiencia unas risotadas Jesús callaba cayó no dijo nada pero héroes enfurecido sin decirle nada le dijo a los soldados que lo traían llévenselo a Pilatos y así fue se lo llevaron a Pilatos con aquella túnica rica aunque vieja rica sobre los hombros y la túnica humilde que traía Jesús o sea en el fondo humanamente hablando viendo el aspecto del vestuario que llevaba Jesús pues era un poco ridículo ¿no? aquella túnica de los ricos de los reyes sobre una aquella capa de los reyes sobre una túnica tan humilde como la que llevaba pero en fin no consiguió de él nada la dignidad extraordinaria de nuestro Señor él pensó que siendo rey iba Jesús a decir algo o iba a decir con Pilatos habló pero con Héroes nada Héroes sabía que lo había llamado zorro naturalmente porque los espías se lo habían contado pero no dijo ni paloca entonces mandó a Jesús que os acáramos rápidamente de la de la sala imagínense la vergüenza que tuvo que pasar Héroes ante los nobles y los ricos y las ricas del reino al ver que no había conseguido nada de Jesús un espectacular milagro qué sé yo algo extraordinario un circo con Jesús no se hace circo es Dios y es hombre y lo mandó a Pilatos y la razón por la que escogí este tema es porque dice la Biblia que desde entonces Pilatos y Herodes que no se hablaban se hicieron amigos otra vez o sea que vean lo maravilloso del caso indirectamente aunque Jesús no dijo ni palabra la presencia de Jesús fue mensajera de la paz entre esos dos hombres que ninguno de los dos valía la pena como hombre porque uno era el que acabo de describirles y el otro el que más tarde por cobardía lo va a mandar crucificar sin embargo donde iba Jesús aunque fuera de esa manera sembraba el bien y dice la Biblia desde entonces Herodes y Pilatos se hicieron amigos esto lo cuento porque fue el Viernes Santo naturalmente después ya seguiremos porque Pilatos al ver que volvían a Jesús con aquella túnica rica sobre su humilde aquella capa rica sobre su humilde túnica se reiría un poco y al mismo tiempo le daría rabia porque sabía que no había conseguido nada de Herodes por eso hay una una expresión cuando ustedes la conocen verdad que está basada en esto cuando mandan un personaje de una parte a otra y se lo mandaron de Pilatos a Herodes de Herodes a Pilatos eso significa Pilatos envía Jesús a Herodes para que Herodes hiciera algo no que lo matara como había matado a Juan Bautista eso no lo hubiera permitido Pilatos además no tenía poder para hacerlo pero por lo menos que le diera una especie de que se yo de luz no porque ahí no puede haber luz era todo tiniebla una especie de idea que hacía con Jesús el viaje a Herodes lo pudo peor todavía para Pilatos y lo único que Pilatos dijo fue no le encuentro ningún delito a este hombre hablando de Jesús cuando hablaba a con los que le acusaban las autoridades de aquel tiempo de las cuales hablaremos también ni Herodes tampoco le encontró ningún delito porque lo mandé y me lo hago yo y bueno la lutería volvió otra vez a estallar hay que matarlo porque ese libro de César etc bueno le quise hablar un poco de los dos Herodes del padre y del hijo porque los dos Herodes hombres corruptos y sin moral ninguna tuvieron que ver con Jesús el primero el padre lo quiso matar cuando era niño y el segundo no tenía poder para matarlo pero quiso sacar podía haber el segundo podía haber hecho algo que se yo yo no sé alguna cosa que se le ocurriera y volverlo a Pilato para que Pilato dijera a él lo encontró también culpable pero Pilato no tuvo más remedio él que era un mentiroso no tuvo más remedio que decir no encuentro nada en este hombre porque lo mandé con Herodes y tampoco él encontró nada fíjense y desde entonces se hicieron amigos Jesús poniendo paz incluso entre dos personas que no se lo merecían pero es que Jesús es así Jesús es así Jesús donde va incluso ante aquellas personas que se burlaban de él que no puede hacer otra cosa que sembrar el bien la concordia y el amor eso lo podemos aplicar un poco a nosotros donde está Jesús y de ahí que nosotros tenemos la obligación como cristianos de exponer a Jesús en el buen sentido de la palabra a todos aquellos que no le conocen o que si le conocen no lo siguen ahora algo quiero aclarar el Papa Francisco nos lo dijo y ya eso ya sabemos no tenemos que ser propagadores de Jesús queriendo meter la Biblia hasta en la sopa del día como hacen algunos de nuestros hermanos no la religión es amor y el amor no se obliga el amor si se se obliga o si se quiere imponer ya no es amor la evangelización de Jesús si se dieron cuenta fue una evangelización o una predica o un testimonio nunca obligatorio es más se cuenta por ejemplo la Biblia que un joven le preguntó a Jesús varias preguntas y contestó muy bien Jesús y el joven y el joven a Jesús y dice la Biblia que Jesús se quedó contento y a gusto con ese joven y que le dijo mira solamente te falta algo y es ve a casa vende lo que tienes y sígueme y dice la Biblia otra vez que como era rico se entristeció y se fue claro lo normal hubiera sido que Jesús le apuntara con el dedo y le dijera tú por haber hecho eso etcétera 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 nada ni palabra se fue lo dejó irse Jesús no obliga a nadie el amor no se puede imponer el amor no se puede hacer obligatorio eso no es amor ya y eso es lo que nos enseña Jesús en esta en este episodio como en otros Jesús podía haber dado un discurso allí ante Herodes podía haber yo que se yo las cosas no dijo nada porque se daba cuenta de que no eran sinceros de que no había amor lo que había era interés personal y en esas circunstancias Jesús no entra en el corazón de los hombres por eso en otra de las frases que hay en la Biblia es el que quiera comprar el amor con todo el oro del mundo se hace un payaso hace el ridículo debemos hablar de Jesús debemos iba a decir amorosamente empujar amorosamente empujar el mensaje de Jesús pero nunca tratar de imponerlo el amor dice una canción de nuestra lengua ni se compra ni se vende ahí Jesús nos dio a entender que tenemos que seguir con nuestra religión vamos vamos a encontrarnos con muchos Herodes y con muchos Pilatos el testimonio que Jesús le dio ahí a Herodes fue un testimonio personal de mansedumbre de humildad no se no se dejó no 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 le permitió burlarse de él pero jamás le dijo una palabra que hubiéramos hecho nosotros algún predicador ferviente le hubiera dicho y tú que eres un adultero porque vives con la la esposa de tu hermano y tú que desgollaste a Juan Bautista tú que quieres de mí o algo por el estilo nada no dijo ni palabra extraordinario bueno ahora saquemos las conclusiones y algunas las hemos sacado y es esto Jesús será siendo siempre Jesús porque no puede cambiar Jesús es Dios hecho amor y el amor no se impone el amor se expone el amor se predica pero no se impone no se puede meter la Biblia en la sopa del día cada vez que encontramos a esos hermanos que condenan o esos hermanos que quieren meter el evangelio de Jesús a la fuerza están perdiendo el tiempo el amor no es así el amor lo demostró Jesús ahora ante Herodes callado dignamente callado me imagino y con esto termino que cuando Herodes le dijera con un gesto despectivo llévenlo de aquí ustedes váyanse a ese cuarto lujoso lleno de comensales de amigos lujosos ante este espectáculo que diría Herodes aquella gente algún chiste tonto alguna risotada ridícula pero estoy seguro que aquella presencia de Jesús digna le tuvo que herir en el corazón a muchas personas o sea que consiguió Herodes lo que no quería conseguir que es que muchos de sus comensales fueron a las casas hablando de Jesús de su nobleza de su dignidad de su hermosura personal física se vería todavía pero sobre todo hermosura moral y espiritual de ese hombre ese es el ejemplo esa es la conclusión que podemos sacar imagínense a todos esos nobles con sus esposas irse a casa ¿qué dirían? ¿qué te pareció? Jesús sobre todo las mujeres que son más sensibles a todas las cosas le dirían un poco como que dijo la mujer de Pilatos no te metas con ese justo las mujeres dirían me impresionó y los hombres también me impresionó no sé qué decir ¿ustedes creen que no iban a investigar qué fue lo que pasó después? claro que lo investigaron porque cuando ves a Jesús en persona aunque fuera en este caso atado y humillado jamás se borra de tu imaginación y si tú lo permites de tu corazón miren dos cosas aunque me he alargado un poco dice la Biblia que cuando fueron al huerto y Pedro en San Pedro se dio cuenta que lo querían apresar San Pedro sacó una espada y le cortó a uno la oreja a un criado del sumo sacerdote que se llamaba Marco ¿por qué saben el nombre de esa persona Marco? otra cosa aquel Pirineo que vamos a ver más tarde Simón de la ciudad de Tirene norte de África más tarde la Biblia nos va a hablar de sus hijos Alejandro y Rufo ¿por qué? eran cristianos porque su padre contaría lo que pasó en aquella vía dolorosa los hijos y él y la mujer se interesarían Jesús le miraría a Simón de Pirineo con la gratitud con una sonrisa y nunca se le quitó a ese hombre del alma y se hicieron cristianos la verdad la mejor prueba es que la Biblia nos lo dice con su nombre Alejandro y Rufo y en este caso el criado al pez que Jesús se agachaba levantaba la oreja que la tenía en el suelo se la cortó la espada y se la curó sin decir palabra ustedes creen que esa persona iba a estar así otra vez sin pensarse y este hombre ¿quién es? iba a seguir la juerga haría lo que pudiera para mantener el trabajo que tenía con los sumos bien pagado pero diría ¿y este quién es? que me cuidó la oreja solamente con tocarme la mano ponerme la mano en la cara ¿quién es este? y por eso aparece en la Biblia con el nombre con la cantidad de gente que vino a llevar a Jesús preso es el único nombre que menciona la Biblia yo siempre he pensado que es que este hombre después comenzó a investigar quién era Jesús y cuando ya después de la resurrección y después de Pentecostés lo mismo él que Cirineo que sus hijos que la familia siguieron a este hombre maravilloso y divino que es Jesús bueno muchas gracias por escucharme hoy hablo un poco de más yo creo seguimos el miércoles que viene si Dios quiere unión de oraciones y corazones gracias gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada los esperamos cada lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde valores media vive tu fe vive tus valores